Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Bueno, un día más estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa. Vamos a hacer una lectura breve, pero muy precisa. Vamos a ver con el oráculo de las energías, cómo están las energías para ti. Pues tienes una energía maravillosa, la energía del mundo. Vas a estar con muchas ganas de hacer muchas cosas, como de comerte el mundo. Vas a estar activo, activa, con nuevas ideas, nuevas propuestas. Tienes una energía envolvente. Es una energía muy fuerte. Aprovecha esta energía porque te va a ayudar mucho en esas ganas que tienes de hacer tantas cosas. De poner en marcha tantas cosas. Y ahora con el oráculo de los arcángeles vamos a ver qué arcángel quiere dejarte un mensaje. El arcángel Rafael te deja este mensaje que sí, te dice que sí, que puedes confiar y que tienes capacidad para cumplir muchos objetivos a la vez. Tienes como en mente muchos objetivos, muchas metas que las vas a desarrollar, que las vas a poner en marcha, que vas a tirar para adelante con ello porque además tienes esa energía que te he dicho. Ganas de hacer cosas, ganas de comerte el mundo, de iniciar, de evolucionar. Y vas a atraer muchas cosas mágicas. Cuando se está en esa energía de positividad, de querer hacer cosas, se atraen cosas muy mágicas, pero muy mágicas. Y tan mágicas, muchos vais a atraer el amor, pero un amor maravilloso, un amor romántico, un amor de esos que todas las personas soñamos. Con tener esa persona mágica a nuestro lado, pues sí, vas a atraer también al amor, estás en una energía súper, súper positiva, un amor maravilloso y romántico. Nuevas aventuras te esperan también, nuevos retos, nuevas aventuras. Puede ser en el plano profesional laboral, pero inicias nuevas aventuras, porque estás en esa búsqueda, en esa búsqueda de iniciar, de iniciar cosas buenas. Bueno, pues tienes un montón de posibilidades para el triunfo, para disfrutar de alegría y de felicidad. Muchos vais a estar en una sintonía maravillosa, maravillosa. Bueno, todas las personas que necesitéis algún tipo de ayuda, algún tipo de trabajo, yo hago trabajos de santería, lo que es apertura de caminos para la salud, para el trabajo, la prosperidad. Pues os dejo mi teléfono de WhatsApp para que os podáis comunicar conmigo. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.